buenas noches buenas buenas madrugadas mis amigos aquí aquí estamos todavía despiertos con el recibimiento de nuestro año nuevo 2021 aquí estamos un rato en casita ya nos está ganando el sueño ya nos echamos unas que otras agüitas amargas pero ahí estamos felicidad y este año que entra sea el mejor de nuestras vidas a pesar de lo que nos ha pasado con esta pandemia esperamos que se suscriban al canal manito arriba manito abajo pero suscríbase den like o no like si les gusta dejen comentarios y todos en el canal por favor ahí se los pido de corazón para seguir creciendo ojalá y tengamos el apoyo de ustedes y si no pues seguimos de todas maneras no nos vamos a chico palar y aquí estamos en su humilde casa aquí en anacleto carnaval segunda en villahermosa tabasco desde méxico saludazos cualquier cosa estamos a la orden siempre ha sido lo que es mío lo que es la carpintería y pues soy tragón me gusta gustar platillos por ahí todavía no nos da como dicen el sábado si dios quiere o mañana pero estamos viajando a ciudad del carmen a ver si hago un videíto lo subo los comparto con ustedes todavía no me da para dar el en vivo al menos que sean mi mínimo mil suscriptores y tantas horas de vídeos en vivo o sea que todavía nos falta ojalá tenga yo su apoyo para seguir y bueno para crecer más que nada y seguir adelante sino de todas maneras pues yo ahí sí ahí seguiré esperando su apoyo contando su apoyo y qué más les puedo decir que este sea un año lleno de bendiciones para todos en lo personal gracias a dios por darme fuerzas mi familia más que nada mi esposa mi apoyo moral físico y mental es la que más me ha apoyado siempre me apoyar hasta hasta que estemos más que nada ahorita son ya casi 19 años juntos 20 creo hoy al pegando a los 20 con ella su apoyo es incondicional pues hasta ahorita lo he tenido altibajos y todo como en todo pero pues ahí estamos es como en todas parejas familia todo hay problemas mis hijos a veces me echan la mano otros no a veces en la escuela una mi hija que es la que pues si les llamas ganas mi chamaco ahí está conmigo en el taller pero a veces es un cabeza dura yo no lo hago por por presionarlo a veces le digo es que la vida te va a golpear porque ya me pasó ya lo viví él creo que lo que quiere es experimentar en cabeza personal no en cabeza ajena y a veces no toma los consejos lo toma a loco por decirlo así pero cuando la vida te golpea te golpea duro y se siente gacho aunque tengas el apoyo de tu familia o pues en lo personal pues lo apoyaré a mí me apoyaron bueno me apoyó mi madre y gracias a dios hasta ahorita sigue viva y hace rato conviví con ella él todavía no entiende porque pues va creciendo va para los 18 y creo que quiere experimentar en su propia cabeza no agarrando consejos sino hasta que la vida lo golpee creo que eso es lo que él quiere pero pues pues mientras seguir apoyándolo de corazón son mis tres hijos son mis motores para seguir mi esposa es mi gran motor es como dicen es ese si es el motor central de mi vida y pues su apoyo siempre lo he tenido su mano me la ha atendido a veces como dicen yo la he regado pero pues aquí estamos y más que nada al pie del cañón gracias a mi dios que me da fuerzas para seguir a veces como que nos da penita grabar en vídeos en la calle pero es que porque porque la gente piensa que estás haciendo otra cosa o equis pero pues ahí nos vamos se nos va a ir quitando ese miedillo que tenemos por grabar y esperamos seguir si dios nos los permite si dios nos los presta vida seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir no nos queda más de todas maneras pues por un lado tengo mi trabajo y la carpintería tiene años que la ejerzo trabajo una carpintería con un patrón y pues yo tengo mi pequeño taller en mi casa cuando me caen trabajo se los hago por la tarde trato de cumplir aunque pues lógicamente no somos perfectos pero si ahí estamos ojalá me dieran su apoyo con sus suscripciones la y todo eso para que mi canal crezca somos como dicen gente desde abajo a ver ojalá y estemos acá y siempre tener los pies sobre la tierra más que nada que es lo principal saber de nuestras raíces saber de dónde salimos como dicen de la calle la calle a la vivía la calle me golpeó qué más puedo decir vamos vamos a ver cosas gracias